Ven por los consentidos Chedraui, los productos para que sigas consintiendo a los tuyos con precios que sí cuestan menos. Los consentidos Chedraui te apoyan en tu tienda Chedraui Veracruz Portal. Además, ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Además, ¡aprovecha! Llévate tres pastas para sopa La Moderna de 220 gramos por 20 pesos. 25% de descuento en estufas Mave de 20 y 30 pulgadas, del 27 al 31 de enero. Milanesa de cerdo, 88.90 el kilo. 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. 30% de descuento en toda la jarciería, del 28 al 31 de enero. 4 por 3 en Pinol, Flash, en Sueño y Eficaz. 30% de bonificación en monedero en todos los jabones Neutro Balance y Palmolive. 30% de bonificación en monedero en shampoos y acondicionadores Sedal. Banart y Tío Nacho, del 28 al 31 de enero. ¡En tu tienda Chedraui Veracruz Portal! En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos. ¿Ya eres cliente Chedraui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. ¡Inscríbete hoy mismo! Con Chedraui te llevas más.